Con el fin de proyectar y dar a conocer la riqueza artesanal de Hidalgo, así como ofrecer una probadita de su folclor y gastronomía a habitantes de la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, firmó un convenio de colaboración con el Centro Cultural y Social Hidalguense AC, que dirige María del Consuelo Fernández Aguirre, para que artesanas y artesanos puedan exponer y vender sus productos en este lugar conocido como la Casa de los Hidalguenses. La mañana de este miércoles, en el Espacio para Expresiones Artísticas y Culturales que se ubica al sur de la Ciudad de México, Quintanar Gómez expresó ante las más de 200 personas presentes y 21 expositores la importancia de este lugar y su origen hidalguense, además del beneficio que obtendrán las y los expositores. El dueño original fue el oriondo de Mixquiaguarra de Juárez, Vicente Aguirre del Castillo, gobernador de Hidalgo de 1945 a 1951 y fue su hija y nieta quienes empujaron la idea para que esta casa familiar se convirtiera en Centro Cultural en 2004 y ahora se honra su memoria exponiendo y dando espacio a las y los artesanos que acudieron a este lugar y que estarán vendiendo sus productos, indicó Quintanar Gómez. Por su parte, Fernández Aguirre puso a disposición el recinto para ofrecer información y llevar a cabo actividades que permitan dar a conocer la riqueza turística de Hidalgo, ya que la Ciudad de México es uno de los principales emisores de turistas y visitantes. Es así como los bordados tenangos, helados de garambullo, mezcal con higo, queso con mango, pastes de diferentes guisados, pulque, pan, bolsas y demás productos que realizan las manos hidalguenses se expusieron en este lugar. Un pedacito de corazón de Hidalgo en la Ciudad de México, indicó la encargada de turismo en el estado ante líderes empresariales, prestadores de servicios, operadores turísticos y medios de comunicación que acudieron al evento. En su intervención, Alfa Eliana González Magallanes, alcaldesa de Tlalpan, manifestó que este convenio es resultado de conjuntar esfuerzos y capacidades para realizar acciones encaminadas al fortalecimiento del turismo, a través del fomento del desarrollo, difusión y conocimiento de la cultura hidalguense en la Ciudad de México. Asimismo, dijo, se busca generar espacios para la comercialización y exhibición de artesanías, gastronomía e información de interés turístico del estado de Hidalgo. Durante este evento, las y los invitados recibieron información directamente de las operadoras y disfrutaron de una expo-venta de artesanías, mientras se deleitaron con platillos típicos de diferentes municipios como Actopan, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Atotonilco el Grande, Calnali, Chilcoautla, La Misión, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Nopala, Pachuca, Progreso de Obregón, San Bartolo, Tutotepec, Tenango de Doria, Tepeji del Río, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tulancingo y Sempoala. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.